¡Suscríbete! 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 Con mucho y excesivo gasto, ¿no? A diferencia de otros candidatos. Sí, eso es lo que usted y yo quiero que me comprendan. Y entonces, en estos momentos, gracias a las amistades, gracias a algunos agricultores que me vienen ya comunicándose conmigo, tanto de Huarochirí, de Yavios, de Viñac, del mismo Huacho, Barranco... La imagen de Marcelina Diestra está bastante ligada a lo que es el sector agricultura, especialmente al trabajo de los agricultores, a sus necesidades. ¿Esto será llevado al Congreso en una eventual elección de Marcelina? Sí, sí, señores de la prensa, eso va a ser el primer número uno en mis objetivos al llegar al Congreso. El problema de la agricultura, que es amplio, que ahí, en primer lugar, la agricultura, en segundo lugar, también viene la educación, salud, seguridad ciudadana. Y ustedes comprenderán que yo, mencionando, nos pasaríamos horas, horas, y viendo los problemas que nos aquejan. De estas propuestas, tenemos la señora Marcelina Diestra, con el símbolo del mapita, PPK, que voten por el número 3. 3, 3, 3. El número 3. ¡Marcelina! 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 ¡PPPK! ¡Marcelina 3! ¡Marcelina 3! ¡Marcelina 3!